Música Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Meditamos en esta mañana en el Evangelio que el Señor nos propone para este día El capítulo 15 de San Mateo En donde nos va a decir específicamente el Evangelio de hoy Mujer que grande es tu fe Y por tener una fe tan grande ve y se te cumpla como tú has pedido Hoy mi familia querida meditamos como la fe que nosotros tengamos al acercarnos a Jesús Puede atraer de Él los milagros que estemos necesitando para nuestra vida Podemos depositar en las manos del Señor nuestras necesidades Pero con toda confianza porque la fe es un gran regalo de Dios Y cuando tenemos fe como un granito de mostaza dice el Señor Tan pequeñito como un granito de mostaza le podríamos decir a una montaña Vente para aquí y la montaña vendría Arrójate al mar y la montaña se arrojaría al mar Si nosotros que somos hijos de Dios le pedimos con el alma y con el corazón El Señor nos dará lo que el corazón nuestro tenga si es para nuestro bien Pidamos con fe, pidamos al Señor en este domingo Señor aumentanos la fe, permítenos tener una fe que te agrade Una fe tan grande como para alcanzar de ti tu bondad y tu misericordia Coloquemos en este domingo día del Señor Las intenciones que ustedes han enviado para esta santa Eucaristía Con fe oramos por estas intenciones Y cada una de estas intenciones por las que oramos El Señor Todopoderoso escuche nuestras súplicas Porque confiamos en su misericordia Oramos mi familia querida Por todos nuestros fieles difuntos, familiares y amigos Gustavo Barreto Moreno Elí Meneses Jorge Alirio Meneses Y el Angelito Jacob Todos los difuntos de la familia García Meneses Gómez Por el eterno descanso de Agripina Beltrán de Forero José Octavio Forero Penagos Blanca Inés Forero Beltrán Marta Esperanza Forero Beltrán Domingo Flores Flores Y Magola de Jesús Estepa En sus dos años de haber partido a la eternidad Que todos descansen en tu santa paz Señor Y por todas las benditas almas del purgatorio Especialmente aquellas en más necesidad de nuestra oración Intención de Rosa Arevalo También oremos por la salud Por el bienestar Los planes y los proyectos De la familia Malgarejo Bautista Fernando Meneses Berta Serrano de Meneses Rubén Gómez Meneses Por el Ministerio Sacerdotal De Andrés Felipe Meneses Arcila En Tacma, Perú Por todos los sacerdotes del mundo Intención de María Teresa Arcila Familia Casas Gómez Alejandro y María La restauración del hogar De Adrián David Angarita Calderón Y Jamie Paola Hernández Ruiz Por Álvaro Jairo Natalia Flores Uribe Sofía Jiménez Y en acción de gracias al Señor Por todos los favores recibidos Intención de la familia Martínez Aranda Bendice Señor Cada una de estas intenciones Cada familia Guárdalo Señor Y protégelo siempre Y damos gracias infinitas al Señor Y alabamos a Dios Todopoderoso Por un año más de vida Que le concede Señor A Norita García Hernando Meneses Quien cumple 62 años Jerónimo Melo Palacios Quien cumple 7 añitos Angie Poveda En Estados Unidos Cristian Torres Penagos En Estados Unidos Feliz cumpleaños Que el Todopoderoso Los cubra Y los proteja En este día tan especial Y también felicitamos Con amor y cariño En este día El aniversario matrimonial De Carmen Alicia Córdoba Y José Edison Igua Quienes cumplen 15 años De matrimonio Con esta gracia Con esta alegría Tan especial Iniciemos esta Santa Eucaristía En este día Del Señor Presidida por mi querido hermano El Padre Chucho Celebremos con gozo Esta Santa Misa Siempre es una fiesta Que mandó el Señor Para hacer en los hombres Su obra maestra Y el que vino a esta fiesta Sentirá su poder Poderoso Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Cántalo conmigo Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Vamos a cantar Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Únete Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Maravillas y su envía En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor Este con vosotros Hermanos antes de celebrar Los sagrados misterios Pidamos a Dios perdón Por nuestros pecados Y no dejemos de orar Por esa ofrenda Que ustedes han dejado Por las almas Por los enfermos Por los que son atormentados Por el mal Por los que necesitan provisión Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad 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 Contra ti Solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios, Rey y Celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor, porque sólo tú Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Oh Dios que has preparado bienes inefables para los que te aman Infunde tu amor en nuestros corazones Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos alcanzar las promesas que superan todo deseo Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con alegría la palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Guardad el derecho, practicar la justicia Que mi salvación está para llegar Y se va a revelar mi victoria A los extranjeros que se ha dado el Señor para servirlo Para amar el nombre del Señor y ser sus servidores Que guardan el sábado sin profanarlo Y perseverar en mi alianza Los traeré a mi monte santo Los alegraré en mi casa de oración Aceptaré sobre mi altar Sus holocaustos y sacrificios Porque mi casa es casa de oración Y así la llamarán todos los pueblos Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que te teman hasta los confines del orbe Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios, pero ahora, el rebelarse a ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para obtener misericordia de todos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Con la palabra del Señor, mi ley es el amor. ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Jesús es el Señor! ¡Jesús es el Señor! ¡Jesús es el Señor! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, ¡Señor! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¡Mi hija tiene un demonio muy malo! Pero Jesús guardó silencio y no le respondió nada. Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle, ¡Atiéndela! ¡Despíde la que viene detrás gritando! Él les contestó, ¡Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel! Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, ¡Señor! ¡Socórreme! Él le contestó, ¡No está bien echar a los perros el pan de los hijos! Pero ella repuso, ¡Tienes razón, Señor! Pero también los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa del amo. Jesús le respondió, ¡Mujer, qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas! Y al instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de estos santos evangelios, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, al escuchar esta palabra quedamos fascinados, quedamos extasiados, quedamos también impactados del poder de la fe. El poder de la fe. ¿Cómo lo dice y lo repite la palabra? Y se los digo como exorcista también de la iglesia. Pedro, el demonio te está reclamando. El demonio pide permiso para cribarte, para golpearte, como se golpea el trigo. pero yo estoy llorando por ti, para que tu fe no desfallezca. Y por eso, yo quiero que miremos lo que dice el apóstol Pedro, el que fue golpeado. y lo vamos a ver dentro de ocho días, va a ser muy lindo además, dentro de ocho días nos vamos a encontrar con Pedro en esa profesión bella de fe. Pero miren lo que dice Pedro en su carta. El demonio en la debilidad sean fuertes porque el demonio como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Resistanle firme en la fe. Resistanle firme en la fe. Sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Y antes dirá Pedro humíllense ante la mano poderosa de Dios y en su tiempo Dios se glorificará en ustedes. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Corran detrás de Dios porque Él está interesado por ustedes. que hermoso es este evangelio. Una mujer que tenía mucho tiempo preocupada pero decidió salir de su casa a buscar a Jesús. Y salió corriendo gritando buscando a Jesús. ¿Qué buscamos hoy nosotros en la vida? Salimos a veces de afanes en los trancones y corriendo y en los trancones hasta muchos se mueren de infarto por la preocupación de que van a llegar tarde a las compras. La mujer salió corriendo buscando a Jesús y salió de un lugar de idolatría, de un lugar de muerte, de un lugar de oscuridad. Ella salió a buscar la luz y ella salió con una oración ella salió con una oración bella Señor le dijo Señor Tú eres Rey para mí Señor Tú eres mi Rey ella salió a buscar a su Rey Señor hijo de David David es el Rey y Tú eres el hijo de ese Rey Tú eres Rey mi hija tiene un demonio muy malo y aquí viene una actitud y Jesús guardó silencio y Jesús guardó silencio y Jesús no respondió nada muchas veces en las batallas de nuestra vida cuando hemos corrido a buscar a Jesús yo soy testigo de muchas personas que han llegado a este santuario con un cáncer terminal y le han gritado a Jesús y me dicen Padre pero ¿por qué no encuentro respuesta? ¿por qué siento que Jesús está callado? ¿por qué siento que Dios no me habla como le habla a usted? que hermoso es experimentar también el silencio de Dios en medio de nuestros gritos que hermoso es experimentar que el demonio puede ser muy malo y puede estar golpeando nuestra casa pero yo sé que ese rey aunque guarde silencio ese rey tengo tengo fe en él hará que mis sueños se cumplan porque los sueños de mi corazón porque los sueños lo que yo deseo se va a cumplir como se cumplió en aquella mujer en una tierra de idolatría de paganismo de desprecio a Dios allí por algo quedó escrito esta palabra hay una palabra que siempre encuentro en varios lugares está en Isaías 45 está en el libro del éxodo desde el comienzo de la biblia hasta el final dice yo iré delante de ti lo dirá Isaías yo iré delante de ti nuestro Dios es un Dios que va delante de mí él sabe y puede experimentar sufrimientos pero él va delante de mí pero el señor va delante de mí él va delante de mí y dirá el profeta Isaías también el que va delante de mí va rompiendo cerrojos y va abriendo puertas porque el que va delante de ti te va abriendo caminos no importa que sufras poco porque es poco y es nada como dirá la carta a los romanos porque hay alguien que va delante de mí y él va rompiendo los cerrojos y él va abriendo las puertas que el infierno me ha cerrado esta mujer dejó de vivir muchos momentos alegres con su hija cuántas mamás sufren con su hija por su hija desgarradas en dolor y en lágrimas por esa hija de sus entrañas porque ven quizá que las mismas luchas que ellas tuvieron sus hijas las están enfrentando yo me encontré con una joven que muchos me han criticado esa es una mujer mala esa es una mujer loca esa es una mujer padre como se encuentra usted con una persona así es que no sabe lo que ella hace el rey del cielo sabe lo que nosotros hacemos y se arriesgó a pisar y a tocar este barro no solo a tocarlo tocó la lepra tocó la muerte y cuando me la encontré esta influencer lo único que pude hacer fue mostrarle que lo que lleva dentro de su corazón la fe que tiene le llevará a vencer el infierno que nos quiere a todos destruir pensaba porque muchos la criticaban y ella decía tiene marcado su cuerpo y tiene un nombre aquí Guadalupe y le pregunté porque llevas Guadalupe en tu ojo porque ella es mi madre del cielo es mi fuerza sin ella no tendría nada de lo que tengo ella me trajo a Dios y me dijo algo fuerte en el mundo todos ven en las historias en las novelas no vemos a la actriz principal o a la actriz de reparto vemos es al malo al malo al malo y los hombres del mundo me juzgan me condenan porque ven siempre lo malo lo malo pero cuando vean lo malo yo les quiero mostrar que hay algo bueno y que está dentro de mí cuántas mamás sufren por sus hijas y cuántas mamás han experimentado esto un silencio de Dios no sólo un silencio de Dios sino también una actitud de los apóstoles que me parece cruel ya esta mujer nos tiene aturdidos despídela despídela dile vete de aquí despídela despídela y aquí viene algo más fuerte ella se postró para adorarle ella se postró para adorarle no sólo le gritó no sólo en su sufrimiento por su hija corrió no sólo lo reconoció como rey sino que ella que no era del pueblo de Dios esta mujer se parece a la mujer que hace poco ustedes vieron en televisión con el padre Chucho y que muchos me criticaron esta mujer no era del pueblo de Dios si esta cananea saliera hoy Dios mío todos los católicos hubieran acabado Jesús usted que hace con esta mujer cananea idólatra pecadora maldita y esa mujer se postró y esa mujer le adoró recuerden garabeno ennemoniado recuerden ese muchacho que fue sacado de su casa por muchos años y que vivían los cementerios y que el demonio lo golpeaba contra el piso cuando Jesús pasó ese joven endemoniado dice que corrió a donde estaba Jesús y se postró ante él nadie había podido sacar ese demonio nadie había podido echar fuera esas legiones malditas pero cuando el joven se arrodilló para adorarlo los demonios que se hicieron los demonios que se hicieron las legiones que se hicieron se tuvieron que arrodillar también se tuvieron que arrodillar también para adorar al único rey y cuando ella se postró para adorarlo ella le dijo a la respuesta de Jesús no está bien echar a los perros perro la trató de perrita la trató de perrita y ella le respondió con un clamor pero los perros y los que son tratados como perros por el mundo a los que nos han quitado la dignidad y nos han tratado tratan mejor a una mascota díganmelo a mí díganmelo a mí una señora que pasaba con su perrita Gina Patricia se llama la perra Gina Patricia saluda a este cura y ella consentía al perro y al cura salía de mí hablar mal del cura díganmelo a mí que tratan mejor al perro que a los sacerdotes hablan más bonito de los perros que a los sacerdotes a mí me han tratado como alguna vez en Guatemala me decía una persona pues padre no se diga chucho porque chucho es un escuincle esto y me mostró un perro flacuchento y le dije no tranquilo que en mi país a mí me sintiéndose perrita le dijo se postró le adoro y le dijo señor pero de las migajas que caen si hay muchos que no quieren aprovechar tu bendición yo si vine para robarme esa bendición y si hay hijos y hay hombres y mujeres amados por ti elegidos por ti consagrados por ti y hay muchos consagrados por Dios que miran mal que tratan mal que hablan mal que llevan odio y rabia yo si me voy a llevar el pan porque tú no solo eres mi rey con la migaja que tú me das yo me alimento porque tú eres mi amo porque tú eres mi señor amén tú eres el que guía mi vida y a ti te doy gracias yo quisiera volver a cantar este salmo yo quisiera volver a gritar este salmo 66 que desde el seminario yo lo gritaba adiós den gracia en los pueblos alaben los pueblos adiós adiós den gracia en los pueblos alaben los pueblos adiós el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos todos los pueblos conozcan tu salvación que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges el mundo con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra que todos le demos gracias a Dios Él es nuestro Rey Él ha venido y aunque guarde silencio Él viene hoy Él mira tu fe y que se cumplan los sueños de tu fe que se cumplan los deseos de tu corazón porque hoy has decidido salir del infierno de ese infierno que Satanás ha hecho de tu casa tú saliste para llevarte al Rey tú saliste para adorar al Rey tú saliste para alimentarte como nos vamos alimentar de lo que nuestro amo el dueño de nuestra vida nos da su cuerpo que nos da fuerza su sangre que nos alegra Madre del cielo gracias por traernos la alegría de nuestra salvación Amén ¿Creéis en Dios Padre creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo Hijo único de Dios que nació de la Virgen María murió fue sepultado resucitó subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna? digamos con alegría esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor Amén con fe oremos por nuestra Iglesia oremos por nuestras naciones oremos por los que sufren y te damos gracias Señor porque hoy descubrimos que aún en el momento más oscuro y más difícil y de manera especial las mamitas que sufren por sus hijas que hoy te claman y te adoran que se cumpla el sueño de sus corazones que puedan ver a sus hijas como tú las quieres ver con la gloria que tú traes del cielo por Cristo nuestro Señor Amén gracias pero muchas gracias y que Dios les pague a todos los que cada día guardan del pan de su hogar de lo que los papitos les dan guardan esa ofrenda y la traen al altar el Señor les va a multiplicar en bendiciones abundantes los que van a Efectic y lo hacen con nuestras secretarias Emil Separdo Jennifer Gómez Adriana Sánchez gracias a los que lo han hecho a mi nombre desde fuera de Colombia gracias por apoyarnos esa ofrenda que ustedes dejan Dios se las va a pagar pero con recompensa no lo olviden Dios lo bendiga si tu problema es montaña y no te deja avanzar si ves que es fuerte en la prueba no dejes de confiar si hay murallas tan grandes que no te dejan andar aunque el horizonte no veas tu fe te puede salvar si tu problema es montaña y tu dilema es muralla y con seguridad muévete montaña derríbate muralla mi Dios es un Dios poderoso y en el todo puedo lograr muévete montaña derríbate muralla mi Dios es un Dios poderoso y en el todo puedo lograr bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibió de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor esta ofrenda que traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien muriendo destruyó la muerte y resucitando nos ha dado nueva vida por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo de Israel tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso a ti te canto a ti santo de Israel santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia él lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo te glorifico y te doy gracias del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo te glorifico y te doy gracias este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Madre de Misericordia San José su castísimo esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concébele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén hermanos la paz del Señor esté siempre con vosotros recibo con amor la paz que ustedes me envían en nombre de Cristo daos fraternalmente el saludo el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros danos la paz el cuerpo el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz al recibirlo nos sirvan para la vida eterna aquí está Cristo el hijo de Dios vivo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar comunión espiritual te pido Señor por todas las almas que nos acompañan en esta celebración llénalas y a sus familias de tu gloria la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y de mi cuerpo y sea siempre para mí y para mis hermanos el alimento que nos sana el alimento que nos libera el alimento que nos salva el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor de Dios Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva el Rey Que viva el Rey Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que Dios les pague a todos los que nos están apoyando En esta tarea de la restauración De nuestro santuario Gracias a comunidades aquí en Colombia Y fuera de Colombia a donde voy Familias que dejan Su ofrenda en mis manos Con tanto cariño Dios transformará esa ofrenda Y bueno recordarles y agradecerles A todos los que nos han encargado El rosario Va con la imagen original De la Virgen que está allí En el Monte Carmel Viña sembrada por la misericordia De Dios con el escapulario Que la Virgen entregó a San Simón Estor Muchas gracias Por la paciencia porque a todos Poco a poco pero primero Tenemos que orar por ustedes Llegará Y quiero recordarles también Que no dejen de conectarse Toquen la campanita Del canal de YouTube Para que puedan recibir La información que les vamos a enviar Y programas también Que estamos preparando Para ustedes con gran cariño El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Podéis permanecer en paz Demos gracias a Dios Dios y la Virgen los acompañen Y recuerden Que los amo con toda mi alma Con el Padre Ale Los queremos mucho Pero mucho es Muchísimo Feliz semana para todos Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Amén El Padre